bueno aquí iniciamos nuevamente otro vídeo a cara de la plaza divino salvador del mundo o también como es conocida plaza las américas ubicado en san salvador este es un lugar bien emblemático donde muchos salvadoreños llegan a expresar sus sentimientos llegan a hacer marchas y aquí sale también el desfile el 15 de septiembre el desfile de las fiestas patronales de san salvador a continuación vamos a mostrarle también el centro financiero gigante un lugar donde hay varios edificios todo ubicado en las cercanías de la plaza divino salvador del mundo ahí al fondo se van a apreciar las zonas oriente de san salvador o también la zona oriente del salvador a continuación vamos a mostrarles estos edificios que últimamente en la noche son bien llamativos ya que están están iluminados allá se logra aparcar también parte del centro comercial la campana esta es la alameda la alameda rútbol justamente donde nos encontramos y aquí vean qué bonito se verán estos edificios y también si quieren ver estas fotografías las pueden buscar en nuestras redes sociales en instagram conociendo el salvador 503 ahí verán estas fotografías de la fotografía de estos edificios y de otros de otros edificios también que hemos tomado en los últimos días pero como pueden apreciar así se encuentra este lugar por muchos años esta fue una zona que era que era bien bien inclusiva con estos edificios tenía bastante era bien llamativo acá pero hoy varios edificios que hay mejores que estos Todo esto es el centro financiero gigante Y también te recuerdo que si es primera vez que estás en nuestro canal Y aún no te has suscrito Pues te invito a que lo hagas, que nos apoyes suscribiéndote Y cuando te suscribas no olvides tocar la campanita de notificaciones Tócala donde dice todas y no te perderás Así no te vas a perder ni un video de los que subamos Ya sea en drone, caminando o a bordo de la bicicleta Vean, miren, aquí por pérdida de señal A pesar que estábamos cerca Pero como hay una antena aquí cerquita Nos toca subir un poquito más el drone Pero también sirve para que puedan apreciar un poco más la altura que estamos acá Estamos alrededor de unos 80 metros Allá al fondo, aún a su costado de su pantalla La plaza divino salvador del mundo Y también más adelante vamos a mostrarle Una pequeña, un fragmento del Cómo se encuentra el Estadio Nacional Jorge el Mágico González Pero por el momento sigamos acá Vean qué bonita toma Una toma de 360 grados Para que la logren apreciar bien Estos edificios Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales En Instagram, conociendoelsalvador503 TikTok, conociendoelsalvador50 Y en nuestra fanpage, conociendoelsalvador503 Y así podrás ver Podrás ver fotografías, videos en reel Que subimos a nuestras diferentes redes sociales A pesar que era un día de semana Pero también una parte de la hora Influye mucho al tráfico que había Aunque aquí normalmente es un tráfico bastante fuerte Tanto día de semana como fin de semana Acá en la zona del divino salvador del mundo A continuación vamos a mostrarles Como les dije al principio, hace poquito Vamos a mostrarles aquí Cómo se encuentra actualmente El Estadio Nacional Jorge el Mágico González Voy a ver si un día de esto Vamos a hacer unas tomas al estadio Y mostrárselos Cómo está actualmente Ya que tenemos rato que no vamos a Hacer vuelos de esta zona de acá Prácticamente desde que el estadio fue inaugurado Lo hemos dejado también en el olvido Como la mayoría de los youtubers Y antes era que todos Hasta dos veces por semana Les mostrábamos los avances De cuando estaban en su remodelación Y aún todavía le falta Todavía falta que construyan el parqueo Y también una pasarela que va a conectar Desde el parqueo al estadio Allá se lo va a apreciar La 49 Avenida Sur Y la Alameda Roosevelt A continuación aquí está El Estadio Nacional Jorge el Mágico González Ante llamado Estadio Nacional Flor Blanca Como pueden apreciar Quizás no le da lastimosamente Aquí por pérdida de señal Ya no pudimos Ya que se nos desconectó el dron Ya no pudimos mostrarle ahí Ya las tomas Así que lo lamento Más adelante Vamos a venir a hacer Unas tomas Solo específicamente Al estadio Pero por el momento Continuemos con nuestro recorrido Sobre San Salvador Sobre Volando San Salvador Un lugar que actualmente Actualmente está En constante crecimiento Tanto en su infraestructura Infraestructura vial Como también en la infraestructura De edificios San Salvador Está en constante crecimiento Esperando más adelante Que todo esto sea una urbe Una metrópoli llena de edificios Que viera bien bonito Todo San Salvador Así Pero el país Poco a poco Todos esos edificios Se van uniendo Esperen más adelante También otro recorrido Por la zona De De la colonia San Benito Donde vamos a ver También otras construcciones Como en este Vamos a ver más adelante Una construcción Nuevamente al fondo Se mira La plaza divino Salvador del mundo Allá el paseo General Escalón Y el edificio Más alto Que actualmente hay En El Salvador Milenium Plaza Que más adelante Se lo vamos a mostrar Un poquito más de cerca A continuación Vamos a seguir Nuestros recorridos Sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo Donde más adelante También se está Desarrollando aquí Una construcción Donde antes Era el edificio De Canal 2 Ahí se va a construir Un edificio moderno Lastimosamente Al fondo Se logra apreciar Algo quemada La imagen De la zona De la colonia San Benito Ya vamos a bajar Un poquito más El dron Ya que andamos A una altura De 100 metros Ya que cuando perdimos Señal El dron Se tiene que elevar 100 metros Verán como se encuentra Aquí la Alameda Roosevelt Y la otra calle Que está allá Es la avenida Olímpica Toda esta zona Ha tenido Cambios significativos Estos últimos años Ha habido mejoras Acá Hay muchos nuevos Edificios Que se han construido Y aquí en el canal Hemos llevado Paulativamente Los avances Poco a poco Como muchas construcciones Han ido evolucionando Algunas desde que Eran sus bases Como el centro El centro comercial Bambú City Center Ahí les mostramos Desde que Desde que Era un Prácticamente Era un hoyo Después hicieron La construcción Más adelante También está la construcción Del edificio Century Tower Century Tower Santa Rosa Zona Rosa También que les mostramos Y también Así muchos edificios Que les hemos mostrado Desde que eran Desde que eran Eran sus bases Y ahora ya son Unos modernos edificios Como vamos a ver A continuación Vean como se encuentra Actualmente Esta construcción Justamente donde Antes era Canal 2 Miren Así se encuentra Este terreno Por lo visto Por la magnitud De las bases Será un edificio Algo alto Porque están Bien profundas Ya más adelante Vamos a darle Un poquito más de zoom Para que logran Apreciar aquí Estos trabajos Y el frente Tienen el centro El frente Tienen el centro Comercial Loma Linda Miren aquí Están ahorita Están con la terracería Ya van a empezar Me imagino A levantar grúas Como la mayoría De construcciones Ya están las grúas Levantadas Aquí más adelante Y lo bonito Es que respetaron El arbolito Que está acá Es una ceiba Algo grandecita Justamente Si recuerdan Aquí era Canal 2 Un canal De televisión De la empresa TCS Y aquí La Alameda Manuel Enrique Araujo Y también espero No haberte aburrido Con este video Un poquito largo También de 18 minutos Aquí pueden apreciar Un poco mejor Los trabajos A eso Logra apreciar La maquinaria Y también Desconozco Que es lo que Aquí se va a construir Acá No sé Exactamente Cómo se va a llamar El edificio No tengo Ni el render También aquí Se logra apreciar Un poco mejor Este edificio Este edificio Este Estas bases Donde próximamente Se va a construir Aquí Un moderno edificio Que va a embellecer Más Lo que es San Salvador Aquí ya nos movemos Vamos nuevamente Hacia la plaza Divino Salvador del mundo Vean como También hay árboles Aquí está Un complejo De piscinas Vean que bonita Esa toma Como poco a poco Siga viendo El horizonte Y también Más adelante Si viene un video Pero no será En Dron Que abordo Nuestra bicicleta Y también vamos a ver Si reciclamos Algunas tomas De acá De la calle La mascota Miren como se ve Aquí El edificio Más alto Que actualmente Tiene El Salvador Su nombre es Milenium Plaza Ubicado en El paseo General Escalón De San Salvador Son los dueños Son los dueños De este edificio De la familia Simán Justamente Juntamente con El edificio También de Galerías El centro comercial Galerías Escalón Aquí también Aquí también Se espera Más adelante Una construcción De dos edificios Justamente Ahí se logra Apreciar Los terrenos Donde van Donde serán Construidos Uno será Del banco Banco agrícola El otro Si desconozco No sé De quién Es la empresa Pero sí En el futuro Aquí se esperan Construir dos edificios Más Ya están ahí Listo Los terrenos Actualmente Funciona Como parqueo Un poco Alejado Del edificio Como ya saben Tenemos una mala Experiencia acá Y no queremos Que nuevamente Nos vuelva a suceder Ya que De granada Aquí Hay pérdida De señal Con el dron Aquí seguimos Y no paramos Bueno Te quiero Darte las gracias También Si ya le diste Me gusta Al video Te lo agradezco Recuerdan Que entre más Me gusta Tiene un video Así YouTube Nos recomienda Más personas Actualmente El gobierno Está sembrando Muchísimos Árboles De maquilis Ya que Como saben Es el árbol Nacional Ahí se logra Apreciar Algún árbol Ahí En la plaza Divino Salvador Del mundo Nuevamente El centro Financiero Gigante Y te recuerdo Nuevamente Que si aún No te has Suscrito A nuestro Canal Bueno Ahorita Es un buen Momento Para que Te suscribas Que nos des Esta suscripción Y también No olvides Tocar la campanita De notificaciones Para ser uno De los primeros En ver Nuestros videos Aquí nuevamente El centro Financiero Gigante Como les digo Si quieren ver Esta fotografía La podrán ver En nuestras Diferentes redes Sociales Y pues Y tienen el derecho De ocuparla Si les gusta También en sus Redes sociales De ahí Le mejoramos Un poquito La calidad A las fotografías Y todo Esta calle La Alameda La Alameda Roosevelt Conecta con La calle Rubén Darillo Y el centro De San Salvador Es una calle Bien estratégica Conecta desde La Si seguimos Recto Esta calle Inicia desde El Redondelma Ferrer Y finaliza En el centro Histórico De San Salvador Son calles Estratégicas Que llevan Al centro Y al fondo También se ve La ciudad De San Salvador Vean Todas las zonas Como la ciudad Se va Creciendo Va mejorando Poco a poco Y aquí Vamos a quedarnos Un poquito Mostrándoles Parte del Divino Salvador Del mundo Allá El paseo General Escalón El edificio Más alto Que tiene Actualmente El Salvador Millennium Plaza Y la zona Y la zona De la colonia San Benito Aquí andamos El dron A una altura De 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 100 metros A 80 metros Creo más o menos Así la altura Que nos encontrábamos Y aquí También está La entrada Hacia el Boulevard Constitución Si recuerdan Donde ven Donde está El McDonald's Todos esos lugares Ahí antes Era un cine Aquí había Un cine Hace muchísimos Años Pero Lastimosamente Los cines De antaño Aquí en El Salvador Quebraron Aquí vamos a hacer Un paneo Para que logren Apreciar muy bien La plaza Divino Salvador Del Mundo Actualmente La plaza Divino Salvador Del Mundo Hace poco Fue retocada Y algunas partes Aquí eran Era una plancha De concreto Le pusieron grama La grama Lastimosamente Se ha ido secando Poco a poco Por la falta De mantenimiento Y también Le colocaron Esta fuente Aquí una toma Casi satelital Vean Aquí ya empezamos A descender El drone Para Mostrarles Un poco Mejor Y al fondo También se va a apreciar Nuestra bandera Nacional Del Salvador Antes El Salvador Del Mundo Era un lugar Lleno de árboles Pero en esta ocasión En esta intervención Le colocaron Más árboles Antes Habían pocos Ahora tiene Alrededor De como De 80 árboles Más Que le sembraron Y aquí está La plaza Divino Salvador Del Mundo Un lugar Como les dije Al principio Del video Donde salen Muchas marchas Unas a favor Otras en contra Del gobierno También aquí Inician También Las fiestas Patronales De San Salvador Y también Inician Los desfiles Del 15 de septiembre Vean Que hermosa Vista Del Del Salvador Del Mundo Con el edificio Más alto Que actualmente Tiene el Salvador Millennium Plaza Y justamente Allá En la sombra Estábamos Siempre con Nuestra fiel amiga La bicicleta Aquí seguimos Vean Seguimos Y no paramos Recorriendo Como se encuentra El Salvador Del Mundo Y ya casi Finalizando el video Esperando también Que No haberte Aburrido Con Con Nuestra narrativa Aquí Vamos a irlo Un poquito Más de cerca Para mostrarle Más allá El Como se ve El tráfico Que se hace Acá Aquí Una mejor Toma Y cielo azul un cielo despejado bueno y si gracias por ver este vídeo suscríbete al canal si el vídeo te gustó no olvides darle me gusta comparte los vídeos en sus redes sociales somos conociendo el salvador 503 ahora llevándose cómo se encuentra la plaza divino salvador del mundo el centro financiero gigante aunque sea una pequeña parte del estadio nacional jorge el mágico gonzález y cómo es y lo importante de cómo se encuentra la ciudad de san salvador bueno así como siempre les digo que será hasta el próximo vídeo no sin antes mostrarles esta bella imagen de la plaza divino salvador del mundo nos despedimos será hasta el próximo vídeo saludos y bendiciones muchísimas gracias